¿Sabías que existe una plataforma que tiene como temática principal el oro y nos permite ganar dinero de forma fácil y sencilla? Estuve investigando sobre la aplicación, incluso me la recomendó un youtuber de Latinoamérica. ¿Qué es lo que debes hacer para registrarte? Simplemente vas a clicar en el link y vas a ingresar tu número telefónico aquí en la parte donde dice móvil número. Luego vas a ingresar una contraseña rapidilla y luego vas a poner la misma contraseña en la parte de abajo. Luego te aparecerá mi código de referido, por eso lo dejas nomás ahí porque el premio que me llegue lo estaré reuniendo para luego devolvértelo. Por último vamos a encontrar donde dice attach, pero esto de aquí es que debes de ingresar como un código de verificación. Debes de poner los números que están en la parte derecha nada más. A veces los números suelen ser medio confusos, pero si es así entonces solo actualiza la página y te mandará otra imagen. Por último vas a clicar en sign up y ya tienes tu cuenta registrada. De entrada quiero mostrarte ahí si la aplicación está pagando o no está pagando. Vamos a hacer un retiro de 5 dólares aquí. Tenemos 15, vamos a invertir 10 y retirar 5, ¿vale? Lo que vamos a hacer es ir a nuestro perfil y luego vamos a clicar en retiro. Por cierto, puedes cambiar el idioma en la parte superior derecha. Tenemos varios idiomas acá, puedes escoger inglés, un garabato, otro garabato, portugués, otro garabato. Bueno, y aquí vamos a encontrar a español. Clicamos en don y luego ya tenemos la opción de retiro. Vamos a poner aquí la cantidad a retirar y si te aparece en cero vamos a clicar acá y vamos a cambiar de cuenta, cuenta de oro. Clicamos en don y ahora sí, vamos a poner la cantidad de 5 dólares. Y aquí debes de poner tu dirección de billetera en TRS20. Debes ir a tu billetera favorita. Luego vas a copiar la dirección de TRS20, USDT TRS20. Verifica que la dirección esté correcta y la pegas. Y luego vas a poner tu contraseña de inicio, que es la misma contraseña de seguridad. Es la misma si es que no has cambiado, si es que no has modificado. Por último, clicas en confirmar y el retiro debe llegarte en unos minutos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos días? Vamos a aprovecharlo para ganar dinero. Los ciclos de inversión duran 7 días. En nuestra pestaña principal vamos a encontrar la pestaña de depósito, de retiro, para compartir y lotería. En lotería encontramos un apartado muy interesante que es el de los ruletazos de la suerte. Vamos a encontrar premios de hasta 2.000 dólares. Y también unos productos como celulares y vehículos. Y para ganar uno de estos ruletazos debes de cumplir los requisitos que están en la parte inferior. Ahora, para empezar a ganar dinero primero, primerazo, debes de depositar. Porque de esta manera estarás ganando una comisión. Y tenemos dos cuentas para recargar, dos cuentas para invertir. Una es cuenta de oro y cuenta de opciones. En la parte inferior te da el concepto. Lo que haremos es clicar en cualquiera de estas cuentas y nos va a enviar una dirección. Esta dirección debemos de copiarla. Vamos a nuestra billetera favorita y el mínimo de recarga que vamos a hacer acá es de 10 dólares. Si vas a hacer la recarga desde tu billetera de Binance, debes de poner 11 dólares. Porque un dólar te cobra de comisión la billetera de Binance. De esta manera te llegará 10 dólares completitos a tu cuenta. Por último vas a venir a tu cuenta y vas a clicar aquí donde dice recarga completa. Después de eso ya se te va a agregar el saldo y lo que vas a hacer es ir a comercio. Puedes clicar en comercio como también puedes clicar en esta pestaña de acá. Hay dos opciones para ganar comisión. En este apartado de acá es más bien como un VIP que vas a tener la opción actualizar. De todas maneras también vas a ganar una comisión cada día. En la pestaña de comercio también vamos a ganar una comisión y el ciclo va a ser de 7 días. Estaremos ganando 1.50% de lo que hayamos invertido. En este caso si es el mínimo que sería de 10 dólares estaremos ganando 1.50% de 10 dólares. Te voy a presentar a mi amiga calculadora para que nos ayude con los cálculos. Lo que haremos es poner la cantidad de inversión por, bueno vamos a sumar por el 1.50% sería 15 centavos. Ganaremos 15 centavos cada día. Como el ciclo dura 7 días estaremos ganando 15 centavos por 7 días. Lo que haremos es sumar y en total sería una ganancia de un dólar con 5 centavos. Más la inversión porque recuerden que nos devuelven la inversión, más la ganancia, más la comisión, ¿correcto? Vamos a poner aquí más 10 dólares y en total estaríamos obteniendo 11 dólares con 5 centavos. Esto es si es que inviertes 10 dólares. Pero también hay opción a que inviertas más dinero. Como puedes ver acá dice el depósito mínimo es de 10 dólares, pero también tienes un máximo que es de 9, 9, 9, 9, 9, 9. Como también tenemos otro producto que es de 500 dólares, vamos a sacar cuenta de los 500 dólares. De aquí nos van a dar 1.70%, no 1.50. Estaríamos ganando 8 dólares con 50 al día. Como el ciclo dura 7 días vamos a multiplicarlo por 7. El resultado será 59 dólares cada semana. En total recibiremos 559 dólares con 50 centavos. En realidad no me parece nada mal, me parece una muy buena inversión para usar esta plataforma. Esa sería la temática principal. En estas dos pestañas encontraremos métodos de inversión. En la pestaña de compartir encontraremos el texto de los referidos. La ganancia que vamos a obtener por invitar a un amigo. Vamos a ganar un 7% por invitar a una persona que use la aplicación. Y si logramos que esa persona que invitamos invite a un amigo, vamos a ganar un 3%. Ahora también vamos a ganar un 2% si el amigo de tu amigo invita a otro amigo. Estaremos ganando un 2% que serían referidos de tercer nivel. Está interesante este método de referidos, aprovechano porque puedes sacar una muy buena ganancia de aquí. Si tienes alguna duda o cualquier consulta puedes clicar aquí en donde está el logo de Telegram. Te va a redirigir a un contacto, al soporte de esta aplicación. Como el soporte está activo te va a responder de inmediato y puedes despejar todas tus dudas. Por último vamos a encontrar la pestaña de nuestro perfil donde vamos a encontrar depósito y retiro. Pero antes de verificar si llegó el retiro que hicimos hace unos minutos, vamos a hacer la inversión que les acabamos de explicar. Y vemos que tenemos 10 dólares de saldo, pero no precisamente podemos solo invertir 10, sino que si recargamos 20, 50 o 100 dólares, también podemos invertirlos. Tenemos como cantidad máxima de inversión 499 dólares, porque el otro producto comienza desde 500 dólares en adelante. El ciclo será de 7 días, ganaremos una tasa de 1.50 como les expliqué en lo previo. Y el número de inversiones, o sea cuántas veces podemos hacer esta inversión, es 5 veces. Clicamos en participar de inversión y durará 7 días como lo dice en la parte inferior. Ok, nos pide la contraseña de seguridad, la ingresamos y aquí en vez de 500 vamos a poner 10 dólares. Participamos y listo Calipto. Aquí ya tenemos un producto trabajando para nosotros, estaremos recibiendo cada día nuestras ganancias. Vamos a verificar en nuestra billetera si ya llegó el pago, si ya llegó el dinero. Ok, entonces vamos a nuestra billetera de Binance, vamos a notificaciones, por eso vamos a nuestro perfil, donde dice notificaciones. O directamente vamos a las transacciones recientes. Y vemos que hace unos minutos nos llegó el dinero, como puedes ver nos llegó 4 dólares con 85 centavos. Nos cobró una comisión de 15 centavitos. Recuerden que estaré dejando los comprobantes de pago en la comunidad de mi canal y también en los grupos de Whatsapp y de Telerand que te dejaré en la descripción. Recuerden que les dejaré el link en la descripción para que te registren. Y la comisión que estaré ganando por registrarte desde mi link, te la estaré devolviendo por medio de sorteos, por medio de premios directamente a los suscriptores más activos. A los suscriptores que dejan like, a los suscriptores que dejan su comentario y a los que están compartiendo, apoyando al canal de Sanford. Eso sería lo básico de la aplicación, lo básico que debes de saber para comenzar a ganar dinero por medio de I am Gold. Recuerda que estaré haciendo live donde estaré sorteando dinero a mis suscriptores. Estaré premiando directamente también a los suscriptores activos. ¿Y qué debes hacer para ganar premios en estos live, en estos directos? Simplemente comenta en mis videos. Porque yo escogeré cualquiera de esos comentarios y de cualquiera de ellos saldrá el ganador. Y en la parte izquierda te dejaré un video con una aplicación buena, de una aplicación que te garantizo si, si o si vas a ganar dinero el mismo día. Y en la parte derecha te dejo el botón de suscripción para que actives la campanita porque estaré subiendo unas aplicaciones de re chupete. Sin más que decirte, se despide tu amigo Sanford y nos vemos en el próximo video.